CURSOGuitarra.net 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 Primero es un ligadito desde la quinta cuerda, segundo traste, tercer traste. Ahora, ligamos la cuerda al aire. O sea que, antes de que termine apagar, la pisamos... Acá es sexta en tercer traste con quinta al aire Y acá hacemos el mismo ligado que acá Y acá Y al aire Hacemos el mismo ligado de la quinta pero en la sexta Perfecto, esa sería la primer parte Ahora hacemos un Mi menor y nos va a quedar así Lo vemos en la tablatura Bien, como vieron, lo que hago es bajar con el pulgar hacia la cuarta cuerda Y arranco lo que sería un rasgueo en pinza Tocando tercera y segunda al mismo tiempo Pero después, cuando hago, después de bajar con el Mi menor Bajar hacia la cuarta con el pulgar Toco dos veces acá Y hago, con este dedo piso en la segunda del primer traste Y hago, ya hago como un arpegio ascendente Así Y toco dos veces después otra vez acá al aire Hago Después toco las tres cuerdas de abajo Bien Y después hago lo mismo pero pisando este acá Bien, pero esta vez en arpegio ascendente Otra vez toco dos veces y después toco acá estas dos Que serían tercera y cuarta Sigo siempre pisando el Mi Y ahora hago esto Que toco con el índice, con el dedo uno Tercer cuerda, segundo traste Y el dedo cuatro Así me va a quedar cómodo así Porque ahora voy a salir en la segunda estrofa En la tercera parte Desde esta forma Con el dedo cuatro piso en la cuarta cuerda En el cuarto traste Perfecto Ahora nos vamos a la tercera parte Que con esta posición que nos quedó acá Sacamos este dedo y hacemos Entonces lo que vamos a hacer es pisar esta acá, esta acá, esta acá Y vamos a hacer así Entonces lo vemos en la tablatura esto Bien, entonces Lo que hacemos es Esta forma así Ahora tocamos dos veces acá Lo que sería cuarta y tercera Haciendo esta posición Una vez acá Y caemos ahí Bien, y ahora vamos a la otra parte Que sería Vamos a la última parte Que es cuando volvemos de acá Hacemos Hacemos Bien, entonces Sería así Primero el aire Lo vemos en la tablatura Bien, y cuando salimos al final Lo que hacemos es Bajar hacia abajo Pero hacemos así O sea No hacemos El mi Suena Si ustedes lo quieren hacer Al final así Pero a mi me suena mejor Cuando Me parece Me suena mejor Si lo hacemos así Que es Bajamos Bajamos hasta la tercera Y cuando tocamos la tercera Tocamos la cuarta Y seguimos bajando O sea Que hacemos Es rapidito Pero suena mejor al oído De como suena En el sonido original Tocamos hasta la tercera Y después de la cuarta Bajamos Suena la tercera Y bajamos desde la cuarta Bien Con esto Les queda la introducción Ya armada Cualquier duda Como siempre Estoy a la orden Y este video Queda en la tablatura Donde está Todo lo que es el rasgueo Lo que es La canción El desarrollo Todo el punteo Los punteos principales Esta es la introducción Y cualquier duda Que tengan Me dicen Y hacemos un video Bien Así que espero que les haya gustado Nos vemos pronto Mucha suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video